La Unión Ganadera Regional reportó que el avigiato va a la baja en Quintana Roo, ya que en lo que va del año no se ha presentado ningún caso. Su dirigente, Sergio Crisanto Mortero, dio a conocer que de enero a octubre no hay ninguna denuncia, aunque reconoció que en ocasiones los afectados no la interponen ante la Fiscalía General del Estado, porque es un proceso muy tardado. De hecho, hubo algunas demandas por ahí, que incluso estuvimos con el fiscal Raciel para darle seguimiento y por ahí nos contactó con varias dependencias, en la cual yo creo que en esta parte del avigiato sí ha bajado. Refirió que en el 2022 se registraron un promedio de 12 casos de robo de ganado, mientras que este año no se ha reportado ninguno a la Fiscalía General del Estado. Reconoció que podría estar registrándose ese delito, aunque en una escala mínima. Indicó que es en la zona limítrofe con Campeche, en donde hace años era muy frecuente, aunque aún así los ganaderos no denunciaban para no perder su tiempo. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.